vean de donde nos encontramos vean por donde acabamos de pasar por el TSA no se puede grabar tanto por aquí pero bueno estamos por aquí y pues nada, así de sencillo, así de fácil pasamos por el TSA, ya les he mostrado mucho como es este tema de pasar por aquí hay muchos videos en el canal pero ahorita estamos a 19 de diciembre y pues bueno ya se imaginarán vean, les voy a mostrar un poquito adentro del aeropuerto que hay, esta tienda donde venden productos de Apple vean, Airpods aquí está esto, miren por ejemplo aquí le ponemos Shop Now aquí te sale cuánto vale, estos ahorita están en 80 en Target este está como en 15, este está como en 20 este está como en 20, está bastante elevadito los precios pero bueno, si lo necesitas aquí está disponible esto, una coquita algunos recuerditos para los ositos que se llama este Build a Bear construye un oso y le pones ropa y todo eso es bonito ese lugar, algún día los voy a llevar pero les voy a mostrar esto que me voló la cabeza antes de irnos esto de aquí palomitas a 5 dólares de mantequilla o mixteada a 9 dólares no sé qué tan grande sea la bolsa pero bueno y pues aquí hay comida ahí está eso para que lo comas y a que hay más comida me voló la cabeza muchas cosas nuevas que hay ahora anteriormente aquí esta área de aquí era de donde venían los vuelos de México pero ya han cambiado mucho con las cosas vean como tienen adornado hay muchos pinitos por ahí hay unas sillitas y allá está el TSA al final pues nada más vamos a la puerta a ver qué sale y vean esto bueno déjenselo muestro desde este lado una vez les grabé un video aquí en este lugar ya las cosas han cambiado miren hasta un salón de yoga hay aquí y para amamantar y pues nada ya nos encontramos por aquí y aquí también más comida como la que les había mostrado otro penito y ya vamos a ir allá a nuestra área para subir ya todo el mundo está listo para irse pues bueno miren vamos a estar volando en Frontier el día de hoy y pues bueno aquí tienen en Chicago Midway que es el aeropuerto que estoy ahorita tienen vuelos a Phoenix Las Vegas Ontario Denver Dallas Tampa Fort Worth Orlando Atlanta y Toronto son los lugares a los que hay vuelos ahorita desde 29 dólares que tal y 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 vean pues ya venimos saliendo por aquí del avión ahorita que actualice les muestro la temperatura son 11 46 15 minutos tardamos desde que llegamos a tierra hasta que llegamos ya a la puerta en que actualice les dejo la temperatura de aquí la tecnología de texas te parece el poquito para ver cuál está ocupado y cuál no oigan qué experiencia completamente diferente estoy aquí y me estoy acordando de cuando viajé a ciudad juárez y que nos terminaron corriendo de el aeropuerto que porque no podíamos estar ahí y este nada imagínense aquí la gente se acuesta se duerme está ahí un rato pero bueno tenemos que seguir avanzando tenemos que seguir progresando la gente me mira raro porque vengo así pero nada estamos en un lugar público si es que no estamos grabando a nadie en particular simplemente estoy grabando mi camino y eso es todo vamos a ir por aquí vamos en el aeropuerto en dallas texas venimos a grabar tal vez uno o dos vídeos o tal vez tres no sé cuántos salgan pero bueno vamos a ir a grabar algo rápido y dejen las muestras como se miran este próximo avión los espera para una aventura muy pronto vean vengo aquí caminando aquí alguien perdí su teléfono ahorita vamos a estar saliendo por acá por esta puerta pero solamente vamos vamos a ir a un lugar a recordar viejos momentos vean ahorita vengo por aquí estos niños que vienen aquí enfrente de mí son unos niños que vienen acompañados y ese muchacho que va en medio de ellos dos es la encargada de cuidarlos ese servicio vale aproximadamente entre 100 dólares hasta 150 dependiendo pero ese es un costo aproximado y pues nada nada más para que tengan ahí ese dato que existe eso si se puede viajar así solos los niños no más pagando y pues ahí los piden ahí tiene una etiqueta fosforescente pero si me voy a ir del aeropuerto pero nada más quería mostrarles ahorita que venía caminando por aquí en esta puerta en la 27 fue en la puerta en la que salió mi vuelo hacia méxico que fue aquí en en julio cuando viene y ahorita cuando venía me dio muchísimo sentimiento mirar tanta gente con una camisa del santos que es debido lo van a estar viendo próximamente y me dio muchísimo sentimiento no porque lo que es un pinche pasaporte o lo que es haber nacido en este país porque les he dicho es un país de grandes oportunidades y simplemente por haber nacido aquí te da demasiadas oportunidades como la de poder viajar a este a méxico sin ningún problema pero sí es una cosa bastante bastante no sé me huele a la cabeza no por ejemplo si mi niña estuviera aquí ella encantada de poder ir a méxico el leto vale como ahorita ahorita como cinco mil dólares está bien costoso pero nada cosas que no más pasan en texas alguien con una patineta dentro del aeropuerto pero son muchas cosas porque me recuerdo cuando estábamos en ciudad juárez cuando ya veníamos regresando para eeuu que esos vídeos los van a estar mirando próximamente pero bueno ya me voy voy a buscar el pero bueno ya vamos a la salida ahora sí llegamos hace como unos 40 minutos estaba haciendo unas cosillas y ya terminé nada que ver el frío que hace aquí ya andamos aquí por la calle pero estamos a 10 grados y allá en chicago estamos a menos 20 ahorita o sea es una gran diferencia pero como como les comento moverse aquí es bien bien complicado pues nada me ven ya vamos a este lugarcito lo que les digo vamos a encontrar este que dice real to forward este de aquí y si quieren rentar un carro aquí está ese se suben y los lleva donde rentan los carros ahorita por un día te lo están rentando como en 75 más el seguro te viene valiendo como por ahí de unos te diría yo unos 5 unos 40 el seguro tal vez dependiendo de qué categoría agarres pero si miren ya venimos acercándonos vamos a acercarnos y pues a ver a dónde vamos y luego luego está esto y yo voy como por aquí por este lugar y lo que vamos a hacer es agarrar una de estas y 5 dólares por un día 2.50 por un viaje 25 por 7 días o 80 por un mes eso es lo que vale pero pues no sé qué tan eficaz sea bueno no es tan eficaz de hecho si viven aquí vale a mitad de presión 2.50 aquí abajo nos aventó nuestro recibo nomás es para un viaje 2.50 aquí abajo nos aventó nuestro recibo nomás es para un viaje en el 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 viaje